El alcalde de Dajabón, al cual todos conocemos en este país con el nombre de Riverón, Riverón apellido, en fin, Riverón, cariñosamente Riverón, es un funcionario que ha estado durante mucho tiempo, yo diría que protestando por la problemática con los vecinos, a un punto en que incluso ha entrado en choque con autoridades de su propio partido, del PRM, ha criticado hasta cierto punto, en términos constructivos, la ligereza en la que en situaciones puntuales el gobierno ha reaccionado en torno a la problemática migratoria, también con el canciller, en fin, y fue quien expuso una modalidad de negocio rarísima en la frontera, en la cual había militares que se encargaban de impedir que los dominicanos compraran combustible para ellos almacenarlo y llevarlo a la vecina nación, porque en Haití la gasolina se paga bastante cara, o sea, es un asunto de que es como que usted diga, bueno, si aquí cuesta 300 pesos, el precio haitiano es equivalente a 1.500 pesos por galón de gasolina, ahí gana todo el mundo, y es ahí donde usted comprende, donde usted entiende cuál es uno de los grandes negocios de las bandas que operan en la vecina nación y por qué el interés de las mismas en manejar el combustible o, en su defecto, manejar indirectamente las rutas por las que se pasa ese combustible. Bueno, pues Riverón les cuento, o les cuento, que a raíz de lo que pasó con esta familia que perdió la vida a manos de una banda integrada por nacionales de la vecina nación, decidió de manera autónoma, pues formar, según uno se recoge, una especie de escuadrón para custodiar la frontera. No hemos sabido, y esto es positivo, que las autoridades, o entiéndase, el alcalde esté lidereando alguna especie de grupo que haya decidido enfrentar a los haitianos que no tuvieron que ver con el tema aquel, porque una cosa es que uno sea crítico y uno diga, bueno, una banda de haitianos, pero en ninguna parte del mundo el justo tiene que pagar por el pecador. Eso tiene que quedar claro, yo que he sido muy crítico con la ligereza de la ocupación lo digo, ni niños ni nacionales que no hayan tenido que ver con el hecho tienen por qué pagar. Lamentablemente las cosas se desbordan. Ahora, en Dajabón hay una versión de los hechos que no ha trascendido en términos mediáticos y que uno puede oler a razón de que no se ha filtrado. Y es el hecho de que se trató de un ajuste de cuenta, pero no iba a esa familia. Entiéndase que se equivocaron. Se equivocaron de blanco y al menos en ese caso, pues fue un error letal. Esa versión, así como usted va a San Cristóbal y obtiene de los moradores o de la gente de allí una versión totalmente opuesta a lo que se cuenta en los medios. Cuando usted va a Dajabón, cuando usted consulta con gente de allí, dice que fue un ajuste de cuentas, pero que se equivocaron de objetivo, se equivocaron de blanco. Y a mí eso me puede hacer sentido por la modalidad. O acaso no tenían impactos de bala en el cráneo. Entiéndase que fueron ultimados. Pero cuando usted ve el perfil de la familia, usted lo que va a ver es una familia convencional, una familia normal. Entonces, ahí la explicación que hay es que esta gente se equivocó de objetivo. Yo no sé si Rivero no está al tanto de esto como tal. Recuerdo que lo entrevisté en una ocasión en la plataforma vía Zoom porque él estaba en Dajabón, a mente que él viene mucho a la capital, pero esa versión circula por allá. Y lo interesante es que al menos allí las autoridades están investigando esa versión. Ahora, olvídese que si se termina comprobando que fue eso, eso no se va a decir. Porque eso es demasiado inquietante. Eso es demasiado perturbador. Pensar o imaginar que existe una banda de la vecina nación que se dedica a disponer de la vida de dominicanos por paga. Y quién le paga, un dominicano o un nacional de ese vecino país a un nivel más alto. Así están las cosas en este asunto. Luego de ver, de hecho, varios videos en los que se ve a nacionales enfrentar a los agentes migratorios, la conclusión a la que uno llega es que, lamentablemente, el caos de aquel lado, el caos sí de los vecinos lo quieren trasladar a este lado. Y eso es no solo injusto, eso es algo que le trae a uno mal sabor. Tenemos ahora que comenzar a pagar por lo que de aquel lado no se pudo hacer. ¿Y qué no se pudo hacer de aquel lado? Bueno, pues, señores, un proyecto de nación. Fracasaron en eso. Y ahora quieren trasladar ese fracaso a este lado de la isla. Yo, honestamente, y lo peor de todo es ver a los dominicanos ingenuos. Ya hablé de eso en un capítulo anterior. Los dominicanos que están en el aire con este tema, que no saben lo que está en juego, lamentablemente, tendrán que perder esta tierra para terminar de comprender precisamente eso, lo que estaba en juego. Pero si eso llega a ocurrir, y ellos lo comprenden, lo habrán asimilado demasiado tarde. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc. Yo tengo 34. Yo soy haitiano. Yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador. Sí, le gustaba. Él siempre que se ha levantado, se ha inspirado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. Él siempre le ha gustado jugar en la Gala Cuatro, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala Cuatro. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. que apagaban el país. Punta Catalina eliminó eso. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad, aunque en sobreproducción, de mantener al país entero con Energía 24-7. Y tú podías sentarte en la mesa de negociación como Estado para regular el precio del kilovatio hora de consumo de energía. Hoy eso se ha caído. ¿Por qué? Porque en tres años este gobierno no ha podido planificar el crecimiento del consumo energético y ha dejado caer todo. Y tipejos como este señor, Andrés Cuesto, le dicen a este pueblo que no hay apagones. O sea, ¿cómo tú dices a esa gente que está quemando goma que tiene una semana sin luz que no hay apagones? Mario, pero planificar el que tú quieres y ni siquiera fueron capaces recién tomando el gobierno de pedir el carbón para poder mantener la planta encendida. ¿Tú no te acuerdas de eso? Que cuando el carbón se le acabó fue que dijeron ¡Ay, verdad! Que hay que pedir más carbón. Y entonces se enteran cuando hacen la solicitud de que tienen que esperar seis meses porque el carbón no está guardado en un almacén. El carbón está dentro de la tierra, en la mina. Y hay que el proceso de extraerlo y transportarlo y todo lo demás. Y no le pasó por la cabeza que había que comprar carbón. Sí, pero no solamente eso, Delio, sino que la planificación es obligatoria porque el proceso de licitación para obtener ese carbón porque se cumple internacionalmente, los tiempos fatales obligatoriamente te llevan a un proceso que dura entre cuatro a seis meses. O sea, los tiempos fatales para tú hacer la licitación internacional, tú tienes que cumplir esos tiempos obligatoriamente porque tú tienes que abrir la licitación, tienes que esperar oferentes, tienes que dar un tiempo X publicado eso para que las empresas preparen una propuesta basadas en tus requerimientos para que luego el comité de compra se reúna, evalúe y luego haga la adjudicación y espere a ver si alguna reclamo o alguna queja de alguno de los oferentes, ¿verdad? Se agoten los tiempos para la impugnación. todo ese tiempo, todo ese proceso conlleva un tiempo que tú tienes que hacerlo mucho antes de que se te acabe el carbón. Y eso trajo la crisis de puta catarina. Y si no son capaces de prever eso tan elemental, tú esperas que hagan una proyección al futuro. Pero yo lo que espero es que los funcionarios no sean tan irresponsables, no solamente con la ciudadanía ni con sus funciones, sino contra el propio presidente, porque aquí se han jactado de decir, de vender, el presidente Luis Abinader es una persona con buenas intenciones. Entonces, si una persona con buenas intenciones, ¿verdad? que no se ha planificado y que ha confiado en su funcionario, en este caso en Andrés Cueto, para que planifique, para que haga su trabajo como administrador de Ede Este, ese señor salta diciendo con que no hay apagones, coño, amigos así, yo no lo quiero. Defensor es así, yo no lo quiero. Una persona que salte con eso ante las cámaras y se convierte en noticia nacional, en intendencia nacional, diciéndole a la gente que tiene una semana sin energía eléctrica, a la gente que está quemando goma porque no tiene energía, a los usuarios que nos estamos quejando por el alto costo que me pongo como ejemplo de la energía que me ha llegado de 1.300 pesos que yo pagaba de energía mensuales, me ha llegado hasta 12.000 pesos la energía y he tenido que hacer reclamos a Ede Sur, a Morrison, a esa envergüenza, que era el único que yo defendí un poquito, un poquito lo defendía porque en realidad de las Edes es la que más es la que más rápido responde. Eso no quiere decir que no abuse igual que las otras porque con Ede Sur que es la que más rápido responde es que se me ha parado el consumo según ellos con lo mismo electrodoméstico, con lo mismo equipo por la onda de calor. Ya yo paso de consumir 1.200 pesos a 11.000 y 12.000 pesos de energía. Ahora cuando fue Protecon que fue un técnico a revisarlo que quitan yo tengo la foto que quitan el contador me doy cuenta que en lugar de tener el cable normal el grueso número 6 número 8 que utiliza Ede Sur para llevarme la energía a mi casa hay metido dos alambres así en uno enrollado y cuando yo veo eso digo eso está bien eso no no dificulta la distribución y me hace un alto consumo lo que pasa es que aparentemente no había cables y le pusieron eso porque las Ede no tienen además de que el bonde no tienen cables no tienen contadores ni siquiera entonces como no tienen cables ¿sabes qué hicieron? me pusieron dos cables juntos en uno y con eso me conectaron pero que hablen con el hermano de Candida Montilla para que para los cables eran contadores pero que él también suplía eso sí pero que el tema es que no tienen no tienen entonces que lo saquen de la cara quien está pagando soy yo tú sabías que los contadores se lo están robando los contadores de electricidad se lo están robando tú sabías eso tú le cargas el dado al funcionario por decir que que no hay apagones pero el presidente de la república no por charlatán ese tarúpido como le dicen en twitter a él ese tarúpido dice primero dijo que las averías primero le echó la culpa una culebra no se te acuerda de eso pero quién quién cueto ok no está bien pero yo lo que te digo es que le estás cargando el dado a cueto pero su jefe que es el presidente de la república dijo prácticamente lo mismo lo único que no fue tan claro porque a Luis Abinader dijo no un momento los apagones eso era antes antes si había apagones financieros es decir los apagones ahora no los apagones ahora son averías averías que hay por ahí y la demanda del consumo no pero en esa parte tiene razón él está diciendo antes eran financieros los apagones antes eran financieros los apagones antes eran financieros es cierto Punta Catalina fue la que acabó con los apagones financieros los apagones de ahora son por incompetencia primero por lo del tema que es el del cargón que eso fue de entrada en el gobierno pero ya hoy en día es porque no hay cable no hay contadores no hay una administración adecuada no hay una programación a la hora de subir bajar no se han agregado plantas que agreguen además kilovatios de generación o sea no hay nueva generación para introducirla en el sistema energético nacional que se supone que es concomitantemente la población va creciendo en su demanda se va desarrollando y se va mejorando y vamos consumiendo más energía usted tiene que ir agregando kilovatios de generación en el país este gobierno no se ha programado no ha creado una sola planta no ha agregado un solo kilovatio al país entonces si usted no hace eso y el país va creciendo en demanda evidentemente van a venir los apagones pero los apagones van a venir por incompetencia suya por mala gerencia suya por falta de visión de planificación no venga todavía hoy tres años después a echarle la culpa al gobierno pasado porque si usted le va a echar la culpa al gobierno pasado y va a decir que el gobierno pasado que tiene la responsabilidad de eso entonces entreguen el gobierno al gobierno pasado para que sea el gobierno pasado que lo dirija usted no puede venir y decirme a mí que le entregamos al gobierno a usted que usted es el presidente de la república y a su gabinete tres años después y que usted no tiene la capacidad de las competencias de dirigir el barco y la única excusa que usted va a poner es que eso es culpa del gobierno pasado entonces suelte el barco y entrega eso al gobierno pasado para que usted tenga razón y diga es culpa de ellos porque son ellos que tienen el timón no el timón lo tiene usted presidente hoy el PRM tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas que hacen que que la oposición tenga una reacción y específicamente y especialmente el expresidente Danilo Medina que tuvo esa reacción de que maldito apagones del diablo tú me estás hablando está expresando un sentimiento que es compartido por muchos dominicanos que estamos sufriendo los apagones y eso es peligroso eso es peligroso y eso porque aunque Danilo lo dijo de forma espontánea no creo que lo haya dicho de forma voluntaria en el sentido estratégico de tener un discurso agresivo con el gobierno porque no lo ha tenido por miedo ¿cómo por miedo? por miedo oye ahora no lo ha tenido por miedo tiene a su familia presa por miedo y sí tú estabas sentado con él él te dijo tengo miedo bueno bueno fíjate para acá yo tengo miedo cuál ha sido la reacción de las personas con ese comentario de Danilo cuál ha sido la reacción algo positivo hacia Danilo pero Danilo ¿por qué no había sido usado había sido tan energético con con el gobierno? tiene que haber una razón porque es el presidente del PLD del segundo partido más grande de la República Dominicana hermano porque ese protagonismo debe tener el candidato hay cosas es que también hay cosas que son más obvias que otras él es el presidente de ese partido y él es el que tenía que tener la voz cantante la voz cantante en la oposición y Danilo ha hecho silencio todo este tiempo es la única vez que vemos a Danilo eso no es verdad que de qué maldito pagón la única vez la única vez eso es un tremendo disparate Danilo se cayó eso es mentira Danilo habla con la rato y sale la noticia Danilo desde que salió del poder se fue a esconder a esconder a esconder Danilo ha estado atendiendo su situación de salud ahí hay que entenderlo que nunca en su vida había visto un abuso de poder como el de ahora con contra el caro a su hermano Danilo ha estado atendiendo su salud también Danilo ha estado atendiendo su salud pero esa declaración que agresiva tiene esa declaración esto sí de qué maldito pagón el diablo tú me estás hablando a mí eso sí debe tener temor Danilo después que dijo eso ahora oye ahora debe está haciendo par de llamadas a la gente sentido general se me pasó la mano cuando tú ves todo eso que tú dices tuvo la mágica y dime el número del loto la izquierda de la mágica busca tu bola mágica o métetela en el bolsillo y arrácatela y dime lo que va a pasar señores somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.